Buenas noches. Esta noche nos visitan dos personas que renunciaron al anonimato para convertirse en las protagonistas más destacadas y queridas de nuestra fiesta. Las nuevas falleras mayores de Valencia, María Estela y Marina, nos visitan esta noche cuando ahondan los primeros pasos para asumir el honor de representar a la ciudad en una de las fiestas más emblemáticas y especiales del mundo. Un viaje excepcional que queremos caminar con ellas. Su compromiso con la tradición, con la cultura y con nuestra tierra es un privilegio que les permitirá vivir experiencias únicas e inolvidables y que marcarán sus vidas de la manera más especial. La importancia del cargo que ostentan las convierte en las mejores embajadoras de Valencia, guardianas de nuestras tradiciones y representantes de la belleza, la simpatía y el valor de la cultura fallera. Un papel que les obligará a preservar y transmitir los valores que hacen de esta fiesta una de las más singulares del mundo. María Estela y Marina son probablemente sin saberlo, un faro que va a iluminar la esencia de nuestra ciudad, de nuestra fiesta, de su patrimonio y que sumarán emoción y pasión por el fuego desde la primera masleta hasta la crema de las fallas que hoy parece tan lejana. Ellas serán la razón para que suene la música, estalle el color, se impregne todo por el olor de la pólvora, tenga sentido hablar de la magia de la ofrenda y se muestren exultantes con la solemnidad de la crida o se repartan entre la alegría que impregna cada rincón de Valencia cada vez que llega marzo. María Estela y Marina van a ser testigo de la pasión que despierta las fallas en los corazones de los valencianos y también de quienes nos visiten y tendrán además el honor de capitanear esos sentimientos. Nuestras falleras mayores de Valencia nos visitan hoy para explicarnos cómo comienzan a compartir momentos especiales con miles de personas desde los más pequeños que las admiran con ojos absolutamente ilusionados hasta los artistas falleros que van a crear obras maestras en forma de falla para que todo tenga sentido. Antes de visitar Casales, conocer la diversidad de los barrios de Valencia y estrechar lazos con sus gentes en cada comisión hoy visitan Totes Festa para contarnos en primera persona cómo se preparan para el reto de descubrir la riqueza cultural, social y artística que caracteriza esta fiesta, su fiesta. Nuestras falleras mayores se enfrentan al desafío más importante de su vida pero se preparan también para recibir una recompensa inigualable. Sabemos que este reinado estará lleno de alegría, aprendizaje y gratos recuerdos que atesorarán para siempre. Y hoy Totes Festa les da la bienvenida, seguros, de que serán unas falleras mayores excepcionales que enriquecerán aún más la historia de esta hermosa historia, nuestra historia fallera. Buenas noches y bienvenidos. Pues muy buenas noches. A mí alguien alguna vez me dijo que a andar se aprende andando, dando el primer paso. Así que la mejor manera de recibir a nuestras máximas protagonistas y comenzar la entrevista es pues dando las buenas noches y dando el primer pasito. María Estela Arlandis, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de recibirte en calidad de fallera mayor de Valencia. Muchísimas gracias. Porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Sí, la verdad que sí, soy una fiel seguidora de este programa. Así que me hace muchísima ilusión estar aquí como fallera mayor de Valencia. A nosotros también y te digo una cosa, el vértigo de tener delante a la fallera mayor de Valencia. Pero bueno, soy la María Estela de siempre en verdad. ¿Qué es lo que te has acostumbrado? Bueno, estoy en ello. La verdad que al final tu vida te cambia muchísimo, unos 360 grados. Pero bueno, al final poquito a poquito pues vas haciéndote a la figura, sí. ¿Y cómo se convence una? Se mira en el espejo y dice María Estela que sí. Pues yo creo que sobre las decisiones que tienes que tomar. Al final tienes que tomar muchísimas decisiones para que tu año sea tu año. Y son todas muy rápidas, porque al final me nombraron la semana pasada. Pues yo qué sé, temas de inventaria, discursos, un poco lo que va a encabezar todo este año. Y bueno, yo creo que al final tomar esas decisiones, el tener tu potestad de decir sí o si no, al final te hace fallera mayor de Valencia. Y fallera mayor infantil. Marina, buenas noches. Buenas noches. Oye, escúchame una cosa. Me imagino que a ti también te toca aquello de asumir que eres la fallera mayor infantil. Pues sí, la verdad. ¿Y cómo está siendo para ti? Pues muy bien. Me lo estoy pensando genial. Pues son muchas experiencias nuevas, al fin y al cabo. Entonces, pues aún me quedan un montonazo por descubrir y pues a ver lo que pasa. Me han dicho que eres un terremoto. Un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito. Pero me sé comportar. Dice, pero si no fuera un terremoto, ¿no? Dice, ¿qué gracia tendría esto? ¿Verdad? Escucha, de repente te llama la alcaldesa, te conviertes en fallera mayor infantil de Valencia para 2024 y supongo que pasaron unos minutos hasta que conociste quién iba a ser tu compañera de viaje. ¿Cómo viviste la llamada de la alcaldesa a María Estela? ¿Cómo viviste tú ese momento? Pues ese momento lo viví con mucha ilusión, mucho nervio, la verdad, porque estaba muy nerviosa. Ese momento es que te empieza a doler la barriga del nervio. Ese me recordó a mis competiciones. Ese me recuerda a ese porque yo antes de salir estoy en el pollito y estoy con la barriga que me duele porque estoy nerviosa y pues estaba igual. Estaba cogiendo mi madre y mi padre que a la primera que mi madre me soltaba y era como no. Entonces, pues eso, muchísima emoción y muchísimas ganas. Oye, y en el momento en que te llaman a ti, cuando recibes ya él la llamada, ¿qué se te pasó por la cabeza? Quiero conocer a mi fallera mayor. O sea, lo primero pensaste en a ver quién te acompañaba en el viaje. Sí, sí, y luego ya pensé en mi madre, en mi padre, pero lo primero que quería saber quién era la fallera mayor. Tenía mucha intriga. ¿Y cuando supiste que era María Estela pensaste que habían acertado? ¿Dijiste si está bien, me gusta o qué? La verdad es que María Estela y yo no habíamos hablado mucho, habíamos hablado... Casualmente tenemos una foto en mi móvil, ¿verdad? Creo que es con la única infantil que tomo una foto. Porque cogiste mi teléfono y dijo, ¿una foto? Y creo que eso es lo único que nos habíamos dicho. Pero yo, a mí me constaba que eras muy terremoto, ¿eh? A mí me gustabas mucho. Porque nos hicimos una foto todas, las de la corte mayor y las de la corte infantil, y le dije, ¿me puedo hacer una contigo solo yo? Entonces, yo me acordaba de que era ella, pero como estaba con una coleta, trajita, así diferente, no la había reconocido muy bien. Pero, o sea, luego ya me fijé en la funda del móvil y como eras así, un chable, dije, tengo una foto contigo. Y nos fuimos, la buscamos y dijo, y dijimos las dos, ¡ostras! Que la tenemos. Escucha, María Estela, ella es muy terremoto. Mucho. Y tú eres muy... Terremoto también. Sí. Lo que pasa es que soy más calmada cuando tengo que estar más calmada. Pero bueno, yo creo que los conductores de los coches lo pueden corroborar, que estamos todo el rato charrando porque nos encanta y es como que nos complementamos muy bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que, a ver, al final no nos han reñido nunca, ¿eh? Pero porque al final le bajo un poquito, ¿verdad, Marina? Y también llevamos poquito tiempo. Llevamos poquito tiempo, pero la verdad que súper bien. Somos dos tastitos las dos, ¿eh? Somos dos tastos, pero no sabemos comportar muy bien. Vale, Estela, estabas en muchísimas quinielas de mucha gente. ¿Eso alivia o carga? Carga, carga. A ver, no lo considero así. Mucha gente me ha dicho, bueno, ¿cómo se siente ser la favorita? Yo no me considero en ningún momento favorita. Lo que sí que es verdad que, a lo mejor, el trabajo que he tenido durante estos años o al ser corte de honor infantil, pues te da otra exposición que otras candidatas no llegan a tener. Por la gente no me he sentido exigida, pero sí que es verdad que auto... Bueno, sí que es como una autoexigencia, ¿no? Que me cargaba a mí misma el tener que hacerlo bien simplemente por ese hecho o porque al final es tu sueño, ¿no? Y quieres lograrlo. Pero sí, la verdad que alivio no es un alivio. ¿Ha sido un camino de vida? Me refiero, tú fuiste corte de honor infantil, tú te planteaste cuando sea mayor, yo querría ser una Laura Caballero. Hombre, para mí es que Laura Caballero es que yo la adoro. Yo me acuerdo cuando fui corte de honor infantil, bueno, incluso en el sector, porque ella fue falla mayor del sector conmigo, yo decía, buah, yo quiero ser Laura Caballero. Yo, cuando era de la corte infantil, bueno, al final Carmen Monzonís es otra figura, ¿no? Para mí era una amiga, era mucho... O sea, como que teníamos muchos, muchos ratos juntas y al final no llegas a admirarla en el sentido de falla de honor infantil y valencia, sino la admiras como persona de amiga. ¿Qué pasa? Que Laura Caballero era todo, era como mi ídola, o sea, yo la idolatraba muchísimo y siempre decía, quiero ser Laura Caballero. Y una cosa que no sabéis, se lo tengo que contar, es que el Spolín, me acuerdo que ella también, si no recuerdo mal, lo hizo de Vives y cuando fui el otro día lo hice sobre la muestra de ella. No tiene nada que ver con el color ni nada, sino simplemente por ir poniendo las flores, pues lo hice sobre el suyo y a mí eso me hizo muchísima ilusión. No adelantes nada del color, porque está todo el mundo... No, eso no tiene nada que ver, no. Eso al final, bueno, primero tú eliges el color de fondo, ¿no? Y luego depende de la casa a la que vayas, pues te enseñan unas muestras de años anteriores. Casualmente me dieron la de Laura Caballero y me hizo mucha ilusión. ¿Cómo fue el momento llamada? Espectacular. Estaba muy nerviosa, eso sí. Estaba muy nerviosa y, bueno, vi la llamada de Marina, la recuerdo como la llamada más larga de la historia. Y, bueno, luego súper feliz, hombre, evidentemente, pero estaba muy nerviosa. Si os parece, bien, lo vemos y lo comentamos, ¿de acuerdo? No ha pasado tanto, han pasado unos días, unas horas, unas semanas apenas, desde que María Estela y Marina pasaron, como decíamos, de ser dos personajes casi anónimos a las dos protagonistas de la fiesta de las fallas. Fue así. Fallera, mayor, infantil de Valencia, para el año 2024. A la chiqueta, Marina García Arribas. Fallera, mayor, infantil de Valencia, para el año 2024. Bona nit, fallera, mayor, infantil de Valencia, de l'any 2024. Bona nit. Bona nit, Marina. A les meues companyes, que no anem a ser 12 i una, que anem a ser 13, una família formada per 13 xiquetes i moltíssimes gràcies al ciudad. Molt bé, cariño, molt bé. Fallera, mayor, de Valencia, per l'any 2024. A la señoreta, María Estela Arlandis Ferrando. Buenas noches, fallera, mayor, de Valencia, del año 2024. Muchísimas gracias. Quería aprovechar y darle las gracias a todo el jurado por la confianza. De verdad, ha sido un mes muy bonito, muy duro también, pero sobre todo muy bonito. Y eso es gracias a las personas que me han acompañado siempre. Y eso sobre todo han sido ellos, las candidatas, las 73 y sobre todo mi corte de honor, que es que de verdad lo vamos a hacer genial, os lo prometemos a vosotros y a toda Valencia. Así fue, pero ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue el momento click del teléfono? Pues el momento click, pues impresionante. A ver, a mi madre le sonó el teléfono cuando dijeron pero era en 2024. Y mi hermano, es que dio la casualidad que mi hermano estaba todo el rato, que lo voy a decir porque me hacéis sin decirlo. Estaba todo el rato las piernas cruzadas, los dedos cruzados y las manos cruzadas. O sea, esto funciona. Y él dice que fue el que dio suerte. Y está todo el rato, mamá, lo dicen ya, mamá, lo dicen ya. Y en el último, mamá, lo dicen ya, empecé a sonar el teléfono a mi madre. Se ve como mi hermano se vive y le dice algo, que es mamá, lo dicen ya. Y de repente mi madre hace sí, hace sí. Y cuando dice Marina, car, hace sí y toda la falla. ¿Cómo se llama tu hermano? Lucas. Tengo una hermana que se llama Claudia. Mi hermana Claudia está acogida de mi padre. Y cuando dicen, fallé en el macho infantil de Valencia, pero en 2024 mi hermana hace. Nerviosa. Pero vamos, el que da suerte es Lucas, ¿no? Con esto de cruzar los dedos. Las piernas. Piernas. ¿Dedos? ¿Dedos? Y manos. Hermanos, me vais a ver en los próximos años así muy a menudo, ya lo verás. Escucha, tú le has dado las gracias a tu hermano Lucas por la suerte que te dio. Hombre, yo les di las gracias por estar allí y aguantar también, porque ellos al min y al cabo son pequeños y pues no aguantan tanto, ¿no? Entonces, yo les di las rarias porque es que me emocioné un montón de que estuviera ellos allí. Y cuando vi el vídeo que mi hermano estaba así, le dije, oye Lucas, ¿por qué estabas así? Y me dijo eso y me puse a llorar porque me emocioné. Y ese día cuando llegas a casa después ya de todo, de haber conocido a María Estela, de haber recibido a todo el mundo en tu casa, al de haber leído al de Obispo Jaime Pérez, cuando llegas a casa y tú querías irse a dormir, ¿tú qué pensabas? Pues que me tenía que dormir pronto, que mañana madrugaba, pero bueno, pensaba en total que era fallero medio infantil de Valencia, que mañana iba a ir al ayuntamiento y que pues que iba a saludar, porque yo nunca saludaba, entonces que iba a saludar y que iba a decir un discurso y uff, y enseguida me dormí porque estaba muy cansada. Muy, muy cansada. Escucha lo del discurso, 24 horas para poder decirle al mundo entero que estamos en fallas. En tu caso, María Estela, creo que era un trabajo de las 13, ¿no? Sí, nos reunimos, bueno, no, en una prueba, en una prueba tuvimos una comida y ya era como todo un poco más light, estábamos ya muy relajadas y creo que quedaban dos o tres días para la llamada y nos pusimos todas manos a la obra, hicimos ese discurso, sí que dejamos un parrafito para familia, comisión, lo que tú querías añadir y nada, entonces al final lo que leí era la voz de las 13. Ya, pero ¿en qué momento entre que te eligen faller a Mayos de Valencia y eres proclamada, te da tiempo a pensar que tienes que tener un discurso, Mercío? No, no, no lo pensé, no lo pensé. No hubo opción, no hubo opción. Además es que ese día vas corriendo porque tienes un montón de medios por la mañana, te tienes que ir a peinar, maquillar, tal, y caí yo muy tarde, lo que pasa que mi madre está en todo y me dice, tienes que hacer un párrafo personal, entonces mi madre me ayudó a escribirlo y enseguida lo tuvimos. Entonces, pero yo creo que me recogían a las 6 de la tarde y a las 5 y 40 y algo les mandé el discurso, o sea que fue todo corriendo. En cuanto tuvimos vuestros nombres empezamos a ver imágenes como estas que estamos viendo, de vuestros casales, de vuestra gente, de mucha gente a la que no conocíais tan bien, de las principales autoridades de la ciudad, como es el caso de la alcaldesa catalá, del presidente Santi Ballester, de la propia Junta Central Fallera, los que vemos ahí. En estos momentos, María Estela, tú lo has vivido como corte de honor infantil, tenías una ilusión tremenda, pero en estos momentos ya eres, es decir, y más tú que conoces el protocolo, ¿qué sensación tienes cuando estás en tu falla, sin la gente de tu falla además? Al final te nace, es complicado, es como, ¿qué acaba de pasar además? Yo me acuerdo que uno de los primeros que entró fue Luis de Medios de Comunicación y me dijo, bueno, enhorabuena, falla mayor de Valencia, ahora me tienes que hacer caso a mí, fue como, acabo de recibir la llamada y estoy viviendo como una simulación. Entonces, vato, tan deprisa que no te da tiempo, yo creo que ni a pensar. Lo primero que pensé cuando entró la señora alcaldesa fue, wow, o sea, sí que es verdad que soy la falla mayor de Valencia y además ella impone un montón, verdad, es una señora, buf, increíble. Y cuando llegó Santi, Santi es mucho más, bueno, al final, era todo más gracioso, pero, y es como que te quita esos nervios, ¿no? Pero la verdad que es complicado, es raro, es raro, pero bueno, al final te vas creciendo un poquito de que eres la falla mayor de Valencia. Veíamos una imagen, está, la más institucional, y veíamos otra imagen en la que te veíamos con tus padres y con tus hermanos. Antes, ahí los tenemos, antes decías, mi madre está en todo y me echó una mano. Sí. Es importante el respaldo, ¿no? Este año. Súper importante, mis padres están muy volcados conmigo, todo su tiempo libre es para esto también, y me ayuda muchísimo con todo el tema de discurso, siempre que hay que elegir algo vienen los dos, siempre que tenemos que ir a alguna indumentaria, o cualquier decisión así fuerte y vienen los dos y me ayudan muchísimo y cuando no tengo tiempo siempre están ellos, sí. Tienes cuatro hermanos, a ellos les preguntamos en el programa cómo era María Estela y coincidieron los cuatro, luego tu madre, Inma, también coincidió en definirte. Hoy te voy a pedir que les devuelvas la pelota a tus hermanos, cada uno de ellos, ¿qué crees que aporta María Estela? Uf, pues muchísimas cosas también, soy lo que soy gracias a ellos, ¿no? Porque somos una familia muy muy unida y la gracia de la diversidad es que cada uno tiene algo, ¿no? Pues Jaime aporta mucha serenidad, es muy tranquilo, es muy protocolario, igual es el que aporta tranquilidad en esos momentos en los que todos estamos un poco más nerviosos, Guillermo es diversión, pura y dura, Guillermo es impresionante, luego Ángela, Ángela es muy trabajadora y sobre todo de La Falla, ¿eh? Buah, es impresionante, es muy trabajadora, lo tiene todo muy al día y también es de esas personas que a lo mejor le has dicho, ¡ay, se me ha olvidado! y ya lo tenía hecho y Laura, Laura es el alma de la fiesta, Laura es impresionante y yo creo que cada cosita también podía describir a María Estela. O sea, que eres un poquito un compendio, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo soy la más tranquila de los cinco, también te digo, yo soy la más tranquila y soy como ese conjunto de todo. No me quiero imaginar lo que puede ser la casa de los arlandis, estas fallas. Es impresionante, de verdad, estáis todos invitados a verlo porque las puertas están siempre abiertas, mi casa es Casa Pepe y es una diversión continua, es una risa. ¿Qué es para ti la familia? ¿Qué supone para ti esos dos hermanitos y tus papis tan de cerca? Pues muy bien, o sea, es que me encanta estar con ellos, yo creo que no podría haber mejor persona con la que yo viviera y pues eso, me encanta. Y luego, pues, la semana fallera, como decía ella, yo, estamos doce metidos en un piso porque en total somos doce mis abuelos, mis tíos, mis primos y nosotros. Entonces, pues, a veces un poco de jaleo, entonces yo también como ella, que mi casa en falla, sí es un cómic. Es una locura absoluta. Es una locura. Me imagino que este año tendréis menos ganas de que lleguen las fallas, ¿no? Habrá que vivir un poquito todo este proceso, este camino y os habrán dicho ya que esto tiene una velocidad extrema. Sí, eso nos han dicho. A ver, de todos modos, de fallas mayores lo hemos podido comprobar. Evidentemente no es lo mismo, pero siempre nos han dicho lo de, ojo, cuidado, que pasa todo muy rápido y era como un tópico, ¿no? Sí, sí, claro, yo, pero es verdad, pasa muy, muy rápido y enseguida nos hemos plantado aquí, nuestro segundo año, representando a Valencia y las fallas, ahora de una manera excepcional y sí que nos han dicho que pasa muy, muy rápido y que lo tenemos que exprimir todo mucho. Tú, por ejemplo, Marina, ¿has podido hablar ya con Paula, con tu predecesora, como fallera maya infantil? A ver, sí, hablé un poquito el día de la llamada y tal, pero lo justo, me dijo algunas cosas, consejitos, y pues eso, pero algún día ya quedaremos, merendaremos juntas y me hablará de... O sea, que tú quieres información. Yo sí, a ver, yo a mí me conté algunas cosas que a lo mejor no me debería haber contado, porque las haré, pero bueno, muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, hacemos una cosa, si te parece, yo ahora no te las pregunto, pero cuando ya pase el año, me las cuentas. ¿Te parece o no? A lo mejor. A lo mejor, lo dejamos ahí, ¿no? En a lo mejor, yo me lo apunto en la libreta, yo tengo una libreta que se llama a lo mejores, que es cosas que creo que a lo mejor van a pasar, ¿vale? Entonces yo me lo apunto ahí. También te digo que si lo apunto, luego me pondré así, con los brazos cruzados, manos cruzadas y tal, para tener suerte y que me salga. Pero bueno, ya te lo preguntaré, ¿pudiste hablar con Laura Mengó? ¿Te has podido comentar algo? Sí, de hecho, ahí esténamos juntas, hicimos una cena 23-24, y bueno, la verdad que es súper bien, Laura, es un amor. Y siempre está dispuesta a ayudarme, me ha dicho que hagamos una merienda con los papis también, porque son ideales, y nada, pues lo típico, ¿no? Pues me da consejitos de Falla Mayor Valencia. Nada que no me pudiese imaginar, la verdad, pero seguro que tiene alguna cosa que contarme, que me hará mucha falta. También estábamos con todas las Cortes de Honor y era como que no tocaba, ¿no? Estábamos hablando un poco de las anécdotas de su año. Pero sí, la verdad que es muy buena persona y está dispuesta a ayudarme en todo. Teníamos muchas ganas de saber vuestros nombres, evidentemente, cuando tenía que sonar el teléfono, y sobre todo de poder escucharos, ¿no? Es el primer contacto que tenemos, o la primera manera que tenemos de conocer a Marina y a María Estela. Vamos a ver con vosotras cómo fueron las primeras palabras para Levante Televisión. Impresionante. Estábamos todos aquí en el casal, que la verdad que, bueno, es bastante grande, pues imagínate, todo lleno. Estaba ahí con mi familia, que estaban todos ahí acurrucaditos a mi lado. Llevaba una estampita de mi abuela y una medallita de una muy buena amiga mía del 2011 y esperando la llamada a ver si sonaba el teléfono. Un poco nerviosa, ¿eh? No os voy a engañar. A ver si luego en un rato enseñan el vídeo, pero estaba un poquito nerviosa. No me lo creía y pues me he puesto a llorar de la emoción, luego a reírme de la emoción y ahora ya con ganas de empezar el año. No vamos a ser doce y una, vamos a ser trece, una familia de trece chicas, trece chicas impresionantes, mágicas y súper bonitas y que las quiero un montón. Pues que voy a representar a Valencia muy bien, que los jurados van a estar súper contentos y que muchas gracias a los jurados. Oye, viendo a esta niña en televisión, ¿tú qué piensas de ella? Uy, pues que es muy fea y que... No te creo, no te creo nada. Pues no sé, a ver, en esos momentos la verdad es que estaba muy nerviosa y tampoco te da tiempo a pensar así una respuesta muy... muy para el tema, ¿no? No sé cómo decirlo. Y pues, pues a ver, yo tenía miedo de lo nerviosa que sea decir alguna barbaridad, decir algo que no tocara. Entonces, pues en esos momentos es que estabas tan... Vale, 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 soy yo, ahora va a venir mi corte, no sé qué, no sé más. Entonces, pues sí que en esos momentos yo pensé en... Voy a contestar bien y luego ya me doy abrazos con todo el mundo. Pero ahora... ¿Cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Y a ti quién te ha enseñado todo lo que sabes? Porque sabes estar delante de una cámara, sabes responder a cualquier pregunta que te hacen sin tenerlo preparado. ¿Eso cómo se aprende con once años? Pues no sé, a ver, a mí me sale natural, la verdad. Soy una persona muy natural. Y bueno, pues... Yo creo que todos mis profes, pero sobre todo mi profe Chaume y pues eso, decirle que lo quiero mucho también. A mí los Chaumes me caen bien. Pues el mío te tiene que caer. Genial. ¿Y tú eres del Levante? Sí, del Televisión, sí. Pues él es del Levante también. También. Pero no sale en Levante Televisión. No, hombre. De Levante Fútbol. Sí, ¿y tú? Ya. Yo podría serlo. Podría serlo. Pero cuando seas más mayor te darás cuenta que hay temas en los que no entro. Porque siempre son problemas. Los mayores tenemos problemas tontos, ¿verdad? No sé. Yo no me mento. ¿Qué son peores? ¿Los problemas de los niños o los problemas de los mayores, tú crees? Lo de los niños. Porque, no sé, a veces nos peleamos mucho y no sé, no mola. Bueno, los mayores también. Porque estás como en un momento tenso, porque están dos grupos enfadados, tú no sabes a cuál irte, a cuál hablar, porque claro, si te vas a uno, si piensan que estás con el otro, no sé qué, no sé más. Entonces, a veces... Bueno, tú este año tienes que comandar un equipo de niñas estupendas y conseguir que nadie se enfade con nadie, que fácil no es. Claro. Mira, tenemos ahí unas imágenes de tus amigas de la Corte con las que supongo que estás viviendo ya muchas experiencias desde esa fonteta donde dieron 13 nombres al día de hoy, ¿no? Donde seguís en el día a día viviendo momentos. ¿Qué les dirías a ellas desde la tele? Pues que son fantásticas, que las quiero mucho y pues que este año va a ser inolvidable para Valencia. Estela, ¿qué son peores? ¿Los problemas de los niños o los problemas de los mayores? Evidentemente lo de los mayores, claro. Y de aquí no nos tiramos a lo nuestro. A mí Marina me hace mucha gracia, lo resuelve todo con mucha facilidad. Ojalá todo se resolviera con tanta facilidad como lo hace Marina, ¿verdad? Me encanta. Tienes también 12 compañeras de viaje. Las vemos enseguida también. ¿Cómo fue oír tu nombre entre esos 13 en la fonteta? Fue maravilloso, la verdad. A mí, creo, me he nombrado en la 9, sí, me he nombrado en la 9 y yo me acuerdo que me dio tiempo a ver bastantes de mi corte y yo estaba encantada y yo estaba dando botes con todas, de verdad. Y además, tuve la suerte de poderlas conocer bastante a todas. O sea, que no era de primera pasada. Entonces, la verdad que súper bien, muy contenta. Me parece una corte de 10 que han buscado una corte de buenas personas, de buenas compañeras y esto se nota muchísimo a la hora de convivir. ¿Cómo ha sido el proceso para ti, el de elección? Pues, a ver, ha sido bonito, ¿eh? Ha sido muy bonito, lo que pasa que es duro. Yo lo recordaba, pues eso, pues con los ojos de una niña. Yo recordaba, pues, todo juegos, todo demás, pero evidentemente cuando eres mayor no todo es así, la responsabilidad es mayor, lo que se exige es muchísimo mayor y, claro, yo sabía lo que iba, pero es una responsabilidad muy, muy grande y entonces, claro, tienes como altibajos, ¿no? Al fin y al cabo eres más consciente de lo que quieres lograr, de lo que cuesta y, bueno, yo me acuerdo que llegaba a casa muchas veces y decía, mamá, es que no me van a nombrar, es que no me van a nombrar y mi madre me decía, pero que no, chica, que no digas eso, que lo estás haciendo muy bien y mi padre igual y mi padre es mucho más y me dice, bueno, pues si tú lo dices, le digo, papá, papá, que no nos va a que me des la razón. Sí, entonces íbamos un poco con el sí y el no, ¿no? Es complicado, para las mayores es complicado, pero también te digo que el jurado lo ha hecho muy humano, ¿eh? Ha hecho un proceso bonito dentro de todo lo que cabía, dentro de los exámenes, de los supuestos, de todo lo típico que te pone más nerviosa, lo ha hecho muy humano, porque, por ejemplo, hay detalles que nosotros lo valoramos un montón, que es, por ejemplo, no llevar el dosier siempre que vamos a una prueba, eso lo hace mucho más humano, porque conoces a la persona, no ves la foto, el nombre, la falla, lo que se dedica, o sea, se han limitado a conocernos, a hablar con nosotras y a poder valorarnos así, con un dosier y eso es maravilloso. ¿Qué jugaba a favor de María Estela? ¿Qué jugaba? Pues igual la naturalidad, siempre, todo el mundo me lo dice, eres muy natural, no pierdas tu esencia, al final soy, yo siempre lo digo, soy muy de siglo XXI, me encantaría dejar huella en ese sentido y que las próximas generaciones se fijasen un poco en esto, que evidentemente tienes que ser protocolaria, pero tienes que ser tú, no tienes que dejar de ser tú y al final tengo 22 años y yo creo que eso se nota. Muy siglo XXI, ¿qué vas a hacer sin redes sociales? No, sí que las tengo, sí que las tengo, tengo el de España Mayor de Valencia, donde voy a estar mucho más activa, intentaremos darle un vuelco a lo que están acostumbrados y que les sirva también a las próximas generaciones, como mencionaba, y bueno, yo en mi cuenta personal no subo tanto como subía antes, pero bueno, ahí está. Ahí la tengo, ahí la tengo, ahí la mantengo. ¿Qué podía jugar en contra de María Estela? Uy, pues con el tema de las redes sociales, pues ha jugado mucho en contra, porque yo creo que aún no estábamos acostumbrados a ello, pensaban que eso iba a ser más un hándicap que algo que tuviese yo a favor, y es que no, al final las redes sociales son parte de nuestro día a día, Junta Central Vallera también se ha moldado a eso y tiene redes estupendas que poco a poco vamos a ir potenciando y tiene que asimilar a la gente que no tiene por qué ser una pega, no tiene ningún sentido que yo sea mejor o peor candidata por lo que subo en redes sociales que además no subo nada en el otro mundo, es una, todo lo que subo es de una chica de 22 años de Valencia que ama nuestra ciudad, que ama nuestras fiestas porque siempre también las he promocionado mucho y que tiene una vida muy normal. Entonces, para las próximas candidatas que no tengan ningún miedo, que lo hagan todo desde un respeto y que bueno, que al final nos iremos amoldando a esto. ¿Veías cuando llegabas a casa lo que se comentaba de ti, el revés? He intentado estar muy al margen, sobre todo ahora con el tema de que ya somos falladas mayores de Valencia y tal, siempre he estado muy al margen. Evidentemente, siempre lees un comentario o algo que te pueda doler un poco más pero porque no estábamos acostumbradas a ello, pero al final tienes que seguir, al final es gente que no te conoce o que le ha afectado por X o por Y y no tiene por qué afectarte a ti. Tampoco tienes que hacerles caso. Claro, no, evidentemente, si les hiciera caso estaría aquí llorando, pero no. Yo muchas veces lo digo, se dicen cosas de mí que si fuera verdad yo me caería mal. ¿Verdad? Sí, a veces he leído cosas y digo, si esto fuera verdad yo me caería mal. Me ha pasado lo mismo pero también lo bueno es que tanto para una cosa como para la otra hay comentarios muy muy buenos y eso te sube la moral un poco más. De Marina se dicen cosas maravillosas que es una niña increíble, muy dichadachera. Es que no lo veo porque más que nada no tengo móvil una y luego. La segunda es que pues en el móvil de mi madre mía me gusta ver fotos que publican de mí y tal y no me miento más que nada en los comentarios porque me da miedo que me pueda afectar algo y yo sé cómo soy y no me gusta que a lo mejor entre en un comentario y me empiece a guiar por el comentario malo de que estoy haciendo algo mal y a lo mejor en realidad lo estoy haciendo bien solo para una persona. Si alguien dice algo mal de ti, tú nos avisas a Lucas a mí y vamos los dos a defenderte. Vale. ¿Vale? Quedamos así. Tú por eso no te preocupes nada. ¿Qué has dicho? Yo sé perfectamente cómo soy. ¿Cómo eres, Marina? Pues yo soy una persona muy divertida, muy inquieta la verdad pero a ver, me sé comportar, yo sé a dónde voy, sé lo que soy ahora tengo que creérmelo un poco más. Voy a pasármelo genial pero sabiendo no estar y pues a pasármelo bien sobre todo y a disfrutar de cada segundo porque como he dicho antes María Estela se me iba a pasar volando. ¿Sabes que me flipa a barbaridad de ti? ¿Qué? Que has dicho que sé estar y es verdad. ¿Sabes estar? Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, porque me has visto antes de plato que no paraba y ahora estoy súper quieta. Claro. Ya, escúchame, aparte no te importa nada contarlo, yo lo que más aprecio a la gente es la sinceridad. pero es verdad que cuando has llegado eres una niña de 11 años que esto no se te puede olvidar en la vida ni atina a toda la gente que hay alrededor. Yo también pienso que soy una niña y me tengo que comportar como una adulta y pues yo voy a ser como soy pero luego ya a la hora de estar en el acto o sea, de estar más en el acto no apuesta pues claro pues el acto que sea ahora una entrevista o otro día subir a un escenario pues... No, no, lo haces de maravilla yo fuera de aquí también soy muy bandarra pero cuando vengo aquí no me porto tan bien como tú. Es verdad. Esto es así. Tenéis por delante el reto de vuestras vidas ¿no? Lo decíamos al principio del programa ¿tú qué esperas del 2024? Pues espero la mejor del mundo estar un montón en familia hacer mucha piña pues llevarme a 25 personas o sea llevarme a una familia nueva que vamos a ser 26 porque tanto con las mayores vamos a hacer mucha piña sobre todo vamos a ser una una familia de 13 niños pero también vamos a ser con las mayores una gran piña porque las mayores también son parte de nosotras. Una vez que había una niña de 9 años que se llamaba María Estela que fue corte de honor infantil de una fallera mayor y que soñó con que iba a ser fallera mayor de Valencia tú hoy con 11 años 2023 ¿te planteas qué puede pasar en 2033? Pues la verdad que no me lo planteo yo tengo claro que fallera mayor de mi falla vaya a ser pero creo que presentarme voy a dejar paso a las demás y que mi corte seguramente sí que se presente y pues yo estaré en la fonteta ahí dando fuerzas a mi corte ole que lo tiene súper claro ¿no? A ver claro tampoco porque a lo mejor la preselección para vivirla bueno no porque iba a decir que voy y les digo no me saquéis a mí o se lo voy a ver bueno chao me voy a vivir primero esto y luego ya veremos a ver qué pasa ¿ha cambiado en algo el sueño de aquella niña de 9 años? No la verdad que no me lo imaginaba tal y como es no ha cambiado para nada el proceso sí que no sabía que iba a ser así vendientemente pero todo lo demás es genial y me encanta ver a Marina y verme a mí reflejada de verdad ahora yo era más tranquila tú que me conocías yo era mucho más tranquila también te digo eran otros tiempos nos portábamos muy bien todas pero luego en secretito hacíamos detrastadas pero bueno Marina la verdad es que es impresionante y me veo muy reflejada en ella no quiero meter la pata para que no se me enfade ninguna fallera mayor de Valencia pero probablemente seas la primera que ha nacido en el siglo XXI yo creo tengo la sensación de que eres la primera pues sí eres la primera que ha nacido en el siglo XXI sí creo que sí y antes te definías así como una mujer del siglo XXI que es una fallera mayor de Valencia 5.0 pues es lo que te decía antes una chica que no tiene miedo o sea evidentemente sé todas las responsabilidades que tengo por delante pero no tengo miedo a nada voy a seguir siendo como estoy que soy una chica muy natural como habéis visto el tema de las redes sociales es tendencia también lo hago más que nada para que no se sientan cohibidas las demás que estas fallas sean un antes y un después y básicamente eso es que lo que vais a ver es la María Estela en su esencia y María Estela a esa gente que cree que las fallas es lo contrario que es algo carca que es algo antiguo algo rancio a esa gente ¿cómo les convencemos? pues solo tienen que verme cuando nos vean amarinar a mí es que dudo mucho que lo piensen y eso es nuestra faena eso es nuestro trabajo de todo el año para que vean que las fallas se renuevan con la sociedad que no estamos estancados y que tenemos mucho trabajo por delante y que lo estamos consiguiendo ¿te ha incluido ya Pepa Oliver en el grupo de Whatsapp? no creo que se lo pregunté a Laura ayer y me dijo que igual se esperan a que termine el año pero bueno me han dicho que es un grupo muy activo no sé si te lo han comentado que hablan sobre todo para el tema de los cumpleaños ¿verdad? y todo eso y que bueno que igual lo dejan un poquito pasar eso es lo que me ha dicho Laura no tengo ni idea pero eso que lo dejan un poco pasar ¿cuándo es tu cumpleaños? el 2 de febrero 2 de febrero Pepa apúntatelo en la Oliver Agenda para cumplir ¿tu cumpleaños cuándo es Marina? el 7 de septiembre ¿cuándo? el 7 de septiembre o sea hace casi nada sí ole lo tenemos ahí pues felicidades de una manera casi consciente allá nos esperaremos y la felicitamos cuando toca pero a ti hay que felicitarte ya ¿tú por qué te hiciste fallera? no mayor infantil sino fallera de una comisión ¿por qué te apuntaste? pues porque mi madre es muy muy fallera es fallera desde que nació mi familia sí es muy fallera entonces mi madre directamente ya nada más nací dijo la voy a apuntar de hecho la vez que se casaron mi madre ya le dijo nos casamos y luego cuando ya pase la semana esa que está todo el mundo felicitándote vamos a apuntarla a la falla o sea que esto estaba si o si estaba apuntada tenías que ser fallera yo ya mi madre lo tenía claro que sus hijos iban a ser falleras ¿y a ti te gusta la vida de casal? a mí me encanta o sea es un ambiente a ver el ambiente en sí tal de cuando estamos de fiesta más por la noche no me gusta tanto porque me da un poquito de miedo bueno mío tampoco sino que hay gente mala ¿no? ¿entendés? pues me da un poquito pero yo el casal estoy de peapa lo abro y lo cierro y bueno cerrar del todo no pero a mí me encanta ¿por qué han mandado llaves? hombre no 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 sí que tenemos ¿ah tienes llaves? no no tenemos sino que hay a veces que pues los adolescentes ¿no? pues se quedan y alguna vez mis primos claro tienen que cerrar el casal entonces una vez mis primos se quedaron hasta el final y bueno con muchísima más gente dijeron pues llevaros a vosotros y mañana la traéis entonces a mí me gusta mucho porque la tuve en mi mano entonces fui al casal y apreté el botón y se abrió la puerta oye una cosa que a mí nunca me ha pasado ¿cómo es? levantarse y que tu cara esté en el periódico pues no sé es que yo cuando me levanto no 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 miro el periódico lo miré a mediodía así y dije mira mamá ahí estoy yo y hace mi madre mira me sueno dice soy esta y hace uy espero que sí y hago uy que no soy así de broma y mi madre dijo ¿cómo que no? y bueno pues fue una broma vale Estela en la portada del levante ¿qué pasa en la vida de alguien cuando de repente se ve en la portada de los periódicos? es impresionante sí sí o sea dices que ha pasado en este momento además es que fue súper rápido nada al día siguiente por la mañana ya estaba en el periódico lo vimos cuando cuando hicimos esta visita que también fuimos a ver todo lo que tenéis aquí ¿no? que es muy grande y nos lo enseñaron y estábamos ahí en portada y digo madre mía el trabajazo y todo durante la noche increíble y es muy guay la verdad ¿hay riesgo de que se vayan los pies del suelo? hombre pues yo creo que todas tememos un poco eso ¿no? que se nos vaya un poco la cabeza pero yo la verdad a pesar de tener 22 años soy una chica que tiene los pies en la tierra totalmente y yo creo que sobre todo los primeros días ¿no? que estás como sí soy yo la falla mamí en Valencia no lo he notado para nada o sea yo al final he seguido siendo yo que es lo que me distingue y con mis compañeras sobre todo con la corte soy una más somos 13 y eso también hace mucho si flotaras un poco ¿quién te va a bajar a la tierra? ¿quién es el anclaje? o mi pareja o mis padres yo creo sí 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 mi pareja a ver al no ser fallero sí que entiende todo lo que es este mundillo ¿no? pero él no es de Valencia al no ser fallero pues él me habla de otros temas y cuando yo qué sé me puedo ir un poco más por la parra él me dice eh aspai aspai pero no no hemos llegado a ese momento pero sí que sería él el encargado y mis padres evidentemente mis padres son muy humildes son muy cercanos y en cuanto me vean vamos es que ya se encargarán ellos de que eso no pase bueno a todo esto para tu pareja siempre serás fallera mayor unas cuantas horas más por la diferencia horaria ¿no? ¿cierto? así es mira no lo había pensado sí porque él ahora mismo va variando durante el año llegamos a tener 6, 5 y 4 horas menos entonces él vive en otra órbita ahora mismo no sé ni en qué hora vive siempre serás fallera mayor de Valencia de 4 a 6 horas más que para el resto de los mortales oye pues sí pues mira no me lo había planteado de esa manera sí de hecho él vivió la llamada a la una de la tarde claro ¿y cómo fue para él? hombre impresionante pero porque él sabía aunque no llego a entender del todo lo que pueda significar para nosotros él sabía que lo que sí que significaba para mí entonces él está súper contento está súper pagado está feliz está feliz y eso me llena porque al fin y al cabo tenemos mucha distancia ¿no? hay momentos complicados pero estamos súper acostumbrados porque al fin y al cabo cada uno está siguiendo su sueño individualmente pero estamos viviendo juntos esos sueños entonces claro es como que nos damos ese espacio para que cada uno pueda llegar a lograr sus objetivos y es genial él está en Uruguay en Paraguay en Paraguay perdón en Paraguay yo no me imagino de verdad lo que puede ser estar en Paraguay y ver esto en la tele pobre y ver esto en la tele Gracias por ver el video ¡Wah-ah-ah-ah-ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Wah-ah-ah-ah-ah! 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 ¡Wah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Wah-ah-ah-ah-ah! 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 ¡Wah-ah-ah-ah! ¡Wah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Wah-ah-ah-ah! 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 ¡Wah-ah-ah! ¡Wah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Wah-ah-ah-ah-ah! limpia es porque estás emocionada sonriente y sonriente y ya está bueno y de aquí pasáis al salón de la chimenea del salón de la chimenea al hemiciclo y os toca dirigir las primeras palabras en público a todo el mundo estaba nerviosa estaba pensando madre mía maría estela no la ley es que es la primera toma de contacto por favor y nada y al final como es un discurso que se ha ido muy rápido en muchísimas cosas que tuvimos que cambiar muchas cosas que también vio protocolo medios no sé qué al final ni ni lo había leído y yo me acuerdo que iba cambiando unas cosas sobre la marcha sí sí la verdad que me han preguntado muchísimo oye porque algunas veces dices no sal tres y otra vez nosotros y digo y pues porque voy cambiando cosas sobre la marcha claro entonces al final quedo muy muy yo que es lo que me gusta y para ti cómo fue la experiencia de tener que dirigirte a todo el mundo pues es muy bien la verdad a ver yo me lo había leído así de repaso pero yo me mareo mucho en el coche entonces no lo quería leer y luego también estaba nerviosa que mi madre me decía repásatelo un poquito y yo decía sí sí yo me lo he leído y lo dejaba pero bueno hubo alguna vez que me trabé y eso me dio un poquito de rabia pero bueno al fin y al cabo lo que has dicho antes soy una niña entonces es lo que toca toca ahora disfrutar de un año lleno de experiencias que van a ser inolvidables la ciudad os regala un una institución un puesto desde el que vais a poder vivir la fiesta y la propia ciudad de valencia desde otro punto de vista y llega un momento porque esta fiesta es así que el fuego lo arrasa todo y se va hacia otro sitio cuando cuando llegue el momento de ir hacia otro sitio de pasar página qué quieres que recordemos que pensemos qué imagen quiere dejar maría estela yo sobre todo quiero que me recuerden como una gran falla mayor de valencia yo cuando me han preguntado todo este tiempo no incluso cuando era niña quién es tu falla mayor favorita de valencia y entonces tú tenías como alguna en la cabeza o algunas que te habían llamado más la atención por tu forma de ser yo quiero que me recuerden a mí como una gran falla mayor valencia que sea un antes y un después y que sea un no un icono pero un ejemplo el cual seguir para las próximas generaciones de fallas mayores de valencia y que sí que me recuerden como una persona auténtica natural y como una gran falla de valencia sí y tú qué pides que quieres pues yo no pido que me recuerden como la falla mayor infantil de valencia yo pido que me recuerden como marina garcía arribas fallera mayor infantil de valencia el 2024 a mí me da pavor marina garcía arribas te lo digo me das miedo absolutamente tú no vas a parar como una persona simpática alegre y contenta divertida y con un buen saber estar y que les guste mi espalina escúchame que seguramente que de qué color era no lo digas a lo mejor digo yo pregunto no sé escúchame a lo mejor lo acierto porque hoy más o menos hemos hemos acertado contigo en las gamas de color o sea que no 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 des pistas no des ni pistas te digo que me das mucho miedo de tremenda no yo quiero dar alegría escúchame a mí el miedo es como tú decías antes que te emocionas y te ríes pues yo el miedo es igual yo cuando me lo paso muy bien con alguien me da miedo de lo bien que me lo paso ahora pobre del que te tenga que seguir a ti este año que se prepare verdad y que se prepare y a las 10 veo gente detrás de las cámaras que está santiguándose ya por lo que por lo que pueda ser que son las fallas porque merece la pena reinar en ellas para mí es todo es que para mí es una fiesta increíble y muy hay muy pocas fiestas en el mundo que me salte tanto la figura de la mujer yo creo que en españa no conozco otra y para mí es un lujo poder representarlas a cualquier sitio porque es todo es arte es gastronomía esta edición el sitio sin gracia porque al final es nuestra forma de ser nuestra forma de actuar y para mí es todo muy poca gente lo entiende pero haremos marina yo que lo entienda qué es lo que más te gusta de las fallas marina pues a ver más o menos lo que decía todo pero lo que más me gusta pues es la familia que haces al fin y al cabo de pues en un casal quieras o no nos conocemos todos entonces haces mucha somos todas familias al al fin y al cabo yo en mi falla me pasa muchas veces tú te vienes arriba entonces pues eso la familia la ilusión que se vive en todo la chispita esa que se te ponen los pelos de gallina de pensar en llegar a la semana fallera nos vamos a ver todos otra vez vamos a tirar petardos pues es todo si como fallera de tu comisión conocieras a la fallera mayor de valencia de 2024 pensando que ella tiene más poder de convocatoria que le pedirías que cambiarán las fallas en mi comisión que le pedirías tú a la fallera de valencia y en que cambiarán que sean menos que sepamos todos de verdad convivir ahí sí que hablamos del alcher manor no pero realmente no es un alcher manor hay muchísimas veces que bueno que por x o por y no llegamos a convivir del todo bien me encantaría que fuese un ambiente súper sano y le pediría la falla mayor de valencia que lo impulsara y que dejáramos atrás todos los problemas y que de verdad vivamos una semana fallera sin problemas sin discrepancias y sin discusiones por supuesto quién será marina de aquí a 20 años donde te la imaginas tú yo sí donde pues en algún sitio bueno pues con mi familia con maría estela siempre y con mi corte y pues en un buen lugar no no yo no he pensado en el futuro yo estoy en el presente estoy siendo falla infantil dolencia y yo creo que no me da ni tiempo pensar en el futuro una manera de convencer a los que todavía no aman esta fiesta de que es una oportunidad perdida si no se la quiere que vengan que vengan y que lo descubran yo siempre lo digo cuando he ido a cualquier parte del mundo y es siempre les he hablado de las fallas es como que no tengo otro tema de conversación entonces cuando eso explico me paso horas y horas explicándoselo porque no no lo conciben ellos a lo mejor en cuando piensan en españa piensan en otras cosas en otras fiestas y yo les digo es que no habéis ido a las fallas de valencia entonces yo les invito a que vengan y que de verdad lo conozcan desde dentro porque es que no les va a dejar indiferente de verdad como invitaríamos a todo el mundo a que descubran las fallas marina pues yo creo que una manera muy bonita de invitarlos eso es la crida pues ahí yo creo que en el discurso y tal tienes que invitar a toda la valencia y a todo el mundo a que vengan porque lo que dice ella yo cuando voy a algún sitio cuando viene alguien inglés a mi colegio porque todos los años viene una chica inglesa y acompaña a mi profe de inglés y a todos los profes de inglés y yo le digo doy yo que no fallas y ella me dice no entonces yo me pongo a explicar y nos pasamos toda la clase y yo explicándole lo que unas fallas ya estás haciendo carrera en inglés y todo a ver si a ver lo que lo que sé no a ver alguna vez me lío pero le digo así algo y se ríe entonces yo me río y luego ya pues le digo vale cómo se dice es también profe y pues se llama la dice pero yo siempre pues eso cuando cuando vienen antes de ser fireman infantil de valencia o sea de mi falla la verdad que descubrí muchas cosas entonces ahora por eso lo quiero contar a todo el mundo porque me di cuenta de que hay gente yo pensaba que las conocía todo el mundo y no las conoce todo el mundo a mí me gustaría eso pues que lo supiera todo el mundo ahora estela las fallas de 2024 van a ser especiales únicas y además están bueno ayer bueno no sé cuándo se va a emitir esto pero ayer pudimos conocer los bocetos municipales y yo creo que vamos todos bajo una misma dirección que son unas fallas sostenibles y unas fallas con mensaje no al final en la esencia de estas fiestas es la crítica la sátira y la burla y bueno yo creo que las fallas municipales van a dar que hablar y hacen mensaje no que es lo importante y además este año somos la capital verde europea 2024 entonces pues bueno podemos decir que estas fallas también van a ser muy solidarias y muy auténticas vale marina los deseos si se cuentan no se cumplen vale entonces para despedir la entrevista te pido que pienses un deseo pero no me lo digas piénsalo vale vale no me lo digas no vale cuando pase todo ya me dirás si se ha cumplido o no de acuerdo tenemos la costumbre de despedir el programa con besos y abrazos es cosa de la casa que no sabes maría estela así que yo creo que os toca a vosotras hoy mandarle besos o abrazos a quien queráis vale maría estela tus besos y abrazos para quién son pues bueno quería darle las gracias a todo el jurado que por eso por eso estamos aquí marina y yo pero sobre todo estos besos y abrazos van para las cortes de honor muchísimas gracias por ser amigas por ser compañeras y por ser una gran corte de honor para una gran una gran fiesta como son las fallas y de verdad que no vamos a dejar indiferente a nadie y sé que vais a ser vosotras las encargadas de eso pues el mensaje lanzado muchísimas gracias maría estela tus besos y abrazos pues yo besos y abrazos y recuerdos pues yo saludo a los jurados bueno darle las gracias a los jurados y a la corte infantil por ser maravillosas y unas gran buenas amigas y también quiero saludar a darío y a vea que hoy han tenido un bebé que se llama nico creo si no si lo digo mal luego me decís y darles la enhorabuena que está que sé que estáis lejos pero que mi familia todos pues ya sabéis que os queremos mucho y pues daros la enhorabuena a darío y a vea pues seguro que este segundo hijo va a ser igual impresionante que el primero así que darles muchos besitos pues no nos unimos a ese mensaje y si yo fuera darío y vera vea perdona darío y vea te digo que estaría riéndome mucho pero de emoción lo que te pasa a ti o sea me estaría riendo de la emoción muchísimas gracias de verdad a las dos dime dime que bueno pensar que esto es el día que ha nacido nuestro bebé que es que a lo mejor se emite más tarde esto les llega directo a ellos estoy esto va lanzado les ha llegado ya el recao ya lo verás como si que decía yo que ha sido un gustazo de verdad contar con vosotras que os vamos a perseguir todo el año pero de verdad que os queremos dar las gracias por este tiempo que nos habéis dedicado y que hoy en el programa tengo la suerte de haber tenido a marina garcía arribas fallera mayor infantil de valencia 2024 y a una fallera mayor de valencia que lo fue durante un año y entre cuatro y seis horas de verdad muchísimas gracias maría estela muchísimas gracias marina que tengáis un reinado fantástico nosotros nos vamos ya por hoy pero sabéis que volvemos en siete días aquí en levante televisión afortunadamente todo es festa que no se ha llegado a la mañana